Hoy en Tecnomundo te vamos a presentar la nueva versión del reloj inteligente Apple Watch Serie 6. Mirá, conozcamos sus funciones. La familia Dell Smartwatch ahora tiene un nuevo modelo capaz de medir la oxigenación en sangre cada 15 segundos utilizando una luz roja, verde e infrarroja. Esto podría servir como alerta temprana para las personas que tengan COVID-19. Además, el Apple Watch Serie 6 permite mejorar el seguimiento del sueño. Otra característica muy importante es que el nuevo reloj presenta un chip S6 que sería un 20% más veloz que el modelo anterior y la batería se mantiene en unas 18 horas de autonomía. Sin dudas, Apple cada vez apuesta más y nos sigue sorprendiendo. A vos, ¿qué te pareció esta nueva versión del reloj inteligente Apple Watch Serie 6?